Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos a todos. Bienvenidos, vamos a iniciar pues una jornada más, ¿Verdad? Vamos a esperar un minutito, ¿Verdad? Un par de minutitos mientras se incorporan los demás compañeros, me imagino que el tráfico es viernes y pues se vuelve pues un poco más complicado, ¿Verdad? Dirigirnos hacia nuestro destino. Ahí les compartí en el chat el la plantilla que vamos a utilizar para que la vayan preparando y mientras nos vamos acomodando en nuestro espacio. ¡Gracias! 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 Va muy bien, vamos a comenzar, ¿Verdad? Esperando pues que cada uno de ustedes se encuentren muy bien, ¿Verdad? Ya finalizando pues la semana, la sección número dos de este webinar, siempre pues avanzando en cada uno de los temas, en cada uno de los propósitos que tenemos para completar, ¿Verdad? Ese aprendizaje que estamos llevando en de manera diaria, con mucho entusiasmo, ¿Verdad? Trabajando en esto, yo sé de que cada uno de ustedes pues tiene sus diversas actividades, pero se valora mucho, ¿Verdad? El tiempo, el espacio pues que ustedes invierten para este tipo de actividades, ¿Verdad? Que alimenta mucho pues nuestro profesionalismo, ¿Verdad? Alimenta mucho pues los conocimientos que tal vez ya tenemos en ciertas áreas de Microsoft Excel, y pues este es un aporte para cada una de las actividades pues que ustedes realizan en sus empresas. bien, Doris, a Elisa, estoy pasando lista en este momento, gracias, Erika Mabel, presente, Luz Esmeralda Díaz, Luz Esmeralda, Gloria Marina, María Santana, Iván Vladimir, José Luis Cortés, presente, gracias, José Vladimir, presente, María Marina, presente, presente, Lisette Marisol, presente, María Catalina, Graciela, presente, buenas noches, buenas noches, Rocío Beatriz, Sonia Yanira, presente, también este comentarle que el compañero Iván Portillo tuvo un problema con el vehículo, entonces no ha podido llegar a su casa. Está bien, ojalá que salga todo bien. Teresa Angélica. Teresa. No se ha conectado. Va, muy bien, vamos entonces a revisar este la agenda, ¿Verdad? O el material pues que vamos a que compete, ¿Verdad? Para esta jornada, vamos a hacer una diversidad, vamos a hacer uso de una diversidad de funciones para esta hora, ¿Verdad? Vamos a ver diversos ejemplos enfocados a lo que es el uso de funciones siempre relacionado, ¿Verdad? a hojas de cálculo. Ah, ok, Gloria y Rocío. Muy bien. Ahorita pues les asigno, Gloria, Marina, sí, Rocío también. Ahí estamos. Ahí les compartí también la plantilla. Bien, estamos pues ya a la mitad de este webinar, sesión número 10, ¿Verdad? Y pues vamos a trabajar en otras funciones, ¿Verdad? Siempre enfocados o aplicados, ¿Verdad? Al uso de tablas, al uso de base de datos, funciones de texto, ¿Sí? Nos vamos a enfocar mucho en lo que es la parte de funciones de texto. Y este tipo de funciones, ¿Verdad? Se utilizan para procesos simples. Más que todo, para lo que es la parte de texto. Si pudiéramos, ¿Verdad? Hacer uso de ellas en valores numéricos. Sí se puede, es válido. Pero al utilizar este tipo de funciones, yo no voy a obtener un resultado numérico basado en una operación matemática o basado en una prueba lógica. Este tipo de funciones que vamos a utilizar, ¿Verdad? Están enfocadas al, a la parte de texto. A concatenar una cadena de texto, a concatenar valores que yo tenga en una columna o en una celda y otra. A extraer de una celda, a extraer datos de una celda. O bien, ¿Verdad? Se puede dar el caso que tal vez nos entregan toda la base de datos en mayúscula y deseamos trasladar esa información a minúscula. O se puede dar el caso que yo descargue la base de datos de una plataforma X y dicha información está toda dividida. Apellidos paternos, apellidos maternos, nombres, primer nombre, segundo nombre. ¿Sí? Tiene que unirlo, ¿Verdad? Tiene que armar ya los grupos. Entonces, al momento de hacer la descarga, voy viendo de que estaban todos divididos. ¿Sí? Entonces, me tocó aplicar, ¿Verdad? Este tipo de funciones de texto para poder concatenar, para poder unir. Vamos a ver dichos procesos. Entonces, siempre se incluyen argumentos en este tipo de funciones. Y su funcionamiento de las mismas, ¿Verdad? Vamos a hacer uso en cuanto a diversos casos prácticos. Vamos a ver alguno de ellos. La función concatenar. ¿Sí? Muy bien. Graciela, me ayuda por favor a leer el concepto. Sí. Buenas noches a todos. Dice, la función concatenar tiene una síntaxis muy sencilla, donde cada argumento será un texto que se irá uniendo al resultado final. El máximo de argumentos que podemos especificar en la función es de 255. Y el único obligatorio es el primer argumento. Muy bien. Ahí donde la compañera mencionó, ¿Verdad? Que el máximo de argumentos que yo puedo adicionar es de 255. Aquí los argumentos se refieren al texto uno, al texto dos, al texto tres, al texto cuatro, al texto cinco, etcétera. Máximo 255 de argumentos que yo puedo concatenar. La palabra concatenar significa, ¿Verdad? Unir. Yo, mediante la función concatenar, puedo unir el contenido de una celda más el contenido de otra celda, más el contenido de otra celda, más el contenido de otra celda, etcétera. ¿Sí? Si usted observa, ¿Verdad? Acá en la gráfica, ¿Verdad? Que es la misma pantalla que aparece en Excel cuando ya estamos haciendo uso, ¿Verdad? Y me dice, une varios elementos de texto en uno solo, ¿Sí? Une varios elementos en uno solo. Bien, voy a dejar de compartir las láminas, voy a ir explicando el nombre de la función, su concepto y ejemplo. Nombre de la función, su concepto y el ejemplo. Voy a dejar de compartir ahorita. Voy a compartir la plantilla, que es la que ustedes ya tienen. Bien. Muy bien. Tenemos acá la hoja número dos, ¿Sí? Nos vamos a ir a la hoja uno, ¿Ya? Y voy a colocar acá como temita, insertar texto. Elija el diseño que más le guste. Función concatenta. ¿Sí? Si usted desea, pues achiquitar, lo achiquita. Así le queda, ¿Verdad? Ya implícito en el ejercicio. ¿Sí? 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. En la biblioteca de funciones vamos a encontrar texto, ¿sí? Agrega una función de texto a las hojas de cálculo. Aquí yo voy a, tengo, ¿verdad? Se presenta un listado bastante amplio de diversas funciones que trabajan con texto dentro de una hoja de cálculo, dentro de una tabla de datos, dentro de una celda. La función carácter, la función código, la función concatenar, la función decimal, derecha, encontrar, espacio, extraer, hallar, igual, izquierda, largo, mayúscula, minúscula, moneda, etc. Valor único, texto, etc. ¿Sí? Son varias funciones. Son varias, ¿sí? No las vamos a ver todas porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero, o sea, hemos tomado las que tienen mayor uso en el ámbito de bases de datos, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a utilizar la función concatenar. Como lo mencionamos hace un momento en la lámina, une varios elementos a un solo texto. Yo pretendo, ¿verdad? Unir acá Camila Martínez. A mí me dieron acá el listado, solamente el apellido y el nombre. Necesito, ¿verdad? Que aquí me aparezca como Camila Martínez para poder consolidar esta información, ¿verdad? A otra tabla. Lo voy a hacer de una forma. En este momento lo voy a hacer de una manera y luego lo voy a hacer con la función. Igual, como toda función, como toda fórmula, comenzamos con el signo igual. Hago clic en la celda del nombre. En este caso, Camila está ubicado en la celda C6. Y en su teclado, en el número 6, usted tiene un símbolo que se llama Asperson. Este símbolo es equivalente a la función concatenar. Shift y el número 6. En mi caso, yo lo tengo en el número 6. Cheque, por favor, en su teclado, si lo tiene ahí. Shift y el número 6. Ahora hago clic en la celda donde está el apellido. ¿Cuál fue el resultado, Lilian? Ahorita lo estoy haciendo. Muy bien. Erika. Me salió Camila Martínez, pero sin espacio. Camila Martínez, pero sin espacio. Exacto, ¿verdad? Aquí usted ya concatenó, ¿sí? Ya unió. Sí, correcto. Sí, Camila Martínez, ahí está unido, ya concatenó, ya unió el contenido de una celda con la de otra. Pero yo no quiero eso, ¿verdad? Yo lo quiero, pues, más ordenado porque no puedo presentar todos los nombres de empleados, todos los nombres de mis, que acabo de descargar de dicha plataforma y presentarlo así, ya una tabla de datos para poner información, para asignar las ventas o los períodos, los proveedores, etc. No lo quiero así. Bien, si yo hago esto, ahora lo voy a hacer acá en resultado 2. Ah, mire, ¿y puedo autorrellenar? Claro que sí, mire. Nos ubicamos en la esquina inferior derecha y autorrellenar. Ahí está José Pérez, María Álvarez, pero como dijo la compañera, aparece unido y yo no quiero eso. Ahora voy al resultado 2. Vamos a ponerle aquí colorcito para que se vea más bonito. ¿Y hay alguna forma para que podamos concatenar, pero que no aparezca unido y que haya el espacio? Ya vamos a eso. Ok. Voy al resultado 2. Sí, voy al resultado 2. Si yo lo hago mediante la función concatenar, le voy a f de x, buscamos acá concatenar. Ahí está. Ahí nos aparece, ¿verdad? Une varios elementos en uno solo. Aceptar, ¿qué es lo único que yo necesito? El texto 1. Ahí me aparece Camila, unido al texto 2. Y de igual manera, mire, me aparece lo mismo. No queremos eso, ¿verdad? Voy a autorrellenar. Aquí usted lo hizo, lo estamos aprendiendo a hacer mediante el símbolo ASCORSA. Y aquí lo estamos haciendo mediante la función concatenar. La función concatenar solamente le está pidiendo a usted el texto 1, que es su primer parámetro, el texto 2, que es su segundo parámetro, donde usted está especificando, en todo caso, la celda donde se encuentra esa información. Yo lo voy a dejar así, para que ahí cuando usted lo cheque, lo pueda revisar. Muy bien, vamos ahora a modificar esto, ¿verdad? Así como dijo Graciela, que de qué manera, ¿verdad? Yo, me aparezcan los espacios, yo necesito que haya un espacio. Ahora bien, me pueden decir, bueno, asignémosle aquí un espacio a Camila. ¿Verdad? Enter, mire. Me voy acá a José, hago un espacio, Enter. Vale. Sucede algo. Aquí son tres registros los que tiene mi tabla. Pero en una plataforma, cuando a veces nosotros tendemos a descargar información que tal vez ya ha sido registrada por otros usuarios, si son que 100 o 150 registros, yo no voy a estar editando cada nombre. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No me conviene porque no voy a terminar nunca. Entonces, acá, en todo caso, ¿verdad? Lo vamos a poner acá, resultado tres. Resultado tres. Entonces, lo que yo puedo hacer haciendo uso del símbolo as person, es asignarle dentro del mismo parámetro, el espacio mediante las comillas. Por ejemplo, igual, lo voy a hacer ahora, apellido, nombre. Martínez, aspersan, 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 y entre comillas, vaya, acá en lugar de decirle una, o sea, desde el momento que yo pongo el carácter de aspersan, ¿verdad? Ya le estoy diciendo qué es lo que va a unir. Entre comillas, le asigno el espacio. ¿Sí? Aquí no le estoy uniendo la celda C6, no. No le estoy uniendo el texto 2. El texto 2 lo estoy sustituyendo por un espacio. Y se lo estoy asignando entre comillas. Las comillas las acepta. Y todo lo que está entre comillas es lo que él une al texto 1. Esto es todo lo que él une a la celda B6. ¿Dudas o inquietudes? Ahora, nuevamente, aspersan, y agrego el texto 2, que sería Camila. Enter. Miren. ¿Dudas o inquietudes? ¿Está mejor ahora, Graciela? Sí, pero a mí no me funcionó. Veamos. Le voy a mostrar. A Catalina sí le funcionó. ¿A José Vladimir le funcionó? Me dice si lo grabé. Sí, lo grabé. Ok. Ah, lo que pasa, Graciela, que entre las comillas no hizo el espacio, linda. Ah. Ah. Comillas, haga el espacio. Ahora play o enter. No, ahí estamos. Gracias. Bien. ¿Érica le funcionó a usted? Sí, todo bien. Luis. Solamente estoy escuchando ahorita. Estoy conectado con el teléfono. Perdón. ¿Licet? ¿Marisol? Sí, solo una duda. Si fuera el nombre completo, en cada nombre tuviera que poner el símbolo y las comillas para separar todo el nombre, ahorita lo muestro. Bien. Acá, verdad, solamente estoy trabajando apellido, nombre. Anexemos, por favor, otras columnas. Tenemos acá apellido. Voy a insertar acá. Clic derecho, insertar. Mire. Acá entra C. Clic derecho, insertar. Apellido 1, por ejemplo. Apellido 2. Pongámoslo de una sola vez. Materno. Apellido paterno. Anéxalo, por favor. Nombre 1, por ejemplo. Voy a anexar otra columna. Clic derecho, insertar. Nombre 2. Clic derecho, insertar. Bien. Apellido paterno. Vamos a agregar acá. Alvarado, García, López. Nombre 2. Camila María, José Fernando, María Guadalupe. Entonces, sí, verdad, en todo caso, acá, verdad, yo tendría que anexar, mire, aquí están las celdas que yo voy a modificar. D6, aquí tengo Martínez, unido a C6, Aspersen, ahí está Camila, que sería B6, Aspersen, a María. Miren, miren, ahí estoy uniendo. Cheque. Solamente coloco la celda, el símbolo, la celda, el símbolo, la celda, el símbolo, enter. Pero, me queda unido, que es lo que nosotros no queremos. Autorrelleno hacia abajo, sí es válido. Háganlo ustedes, por favor, me interesa, verdad, si tienen ahí su equipo, si están conectados en la computadora, si están conectados con el celular y la computadora, verdad, váyanlo haciendo. Me interesa, pues, que lo vayan practicando. Bien, ahora vamos con el resultado 2, que lo hicimos con concatenar. Ya. Entonces, acá, verdad, según el parámetro o la sintaxis de la función, voy a irme otra vez a f de x. Aquí estoy, miren. Simplemente hago clic y voy especificando. El texto 1, ¿cuál va a ser? Camila. El texto 2 ya no sería Martínez, sino que el texto 2 sería María. Mire, hago clic en María. Texto 3 sería el apellido paterno Martínez. Y el texto 4 sería el apellido materno Alvarado. Vea que cada vez que yo voy haciendo clic en cada una de las casillas para especificar los parámetros, los parámetros se van agregando uno a uno. ¿Cuántos parámetros máximos me permite? 255 argumentos o parámetros dentro de la misma sintaxis de la función para poder concatenar todos esos textos y hacer una sola cadena. Aceptar. Vaya, entonces, tengo que ir anexando los espacios en blanco. Ok, está bien, Catalina. Entiendo. Ahí le contesté. Entonces, en el caso del resultado 3, aquí ya completé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hice con la función concatenar. Vea que se va aumentando las columnas. Ahora, aquí, ¿verdad? Vamos anexando los aspercent. ¿Tendría que hacer lo mismo si hago uso de la función concatenar? ¿Concatenar? Sí. ¿Verdad? Aquí voy a autorrellenar hacia abajo. Lo voy a hacer aquí abajo para... resultado, nombre. Igual, me voy a ir a f de x. Concatenar. Entonces, tengo el texto 1, que sería Martínez. Entonces, ¿qué le voy a agregar aquí al texto 2? Un espacio que voy a colocar entre comillas. Creo que no me lo... Me pone Martínez entre comillas. Vamos a ver si le anexo el texto 3. Ahí está. Solamente le presionan la barra espaciadora en el texto 2. No le vayan a poner las comillas. Solamente le ponen la barra... Le presionan la barra espaciadora de su teclado. Texto 3, ¿cuál va a ser? Alvarado. Me voy a la casilla 4 y presione la barra espaciadora. Mire. Me voy al texto 5. ¿Cuál sería el texto 5? Camila. Camila. Veamos ahora. Aceptar. Ahí está. Mire. Ya me aparecen separados. Bien. ¿Dudas o inquietudes de esta función, señores? ¿Todo bien ahora? Lisette, ¿me decís? Todo bien por ahorita. Voy a llevarlo para acá. Lo voy a llevar acá. Ahora bien, sucede lo siguiente. Cuando se trabaja este tipo de operaciones, yo recomiendo trasladar estos datos, ¿sí? Que ya se unieron, que ya se concatenaron, o estos datos en este momento, ¿verdad? Se han consolidado mediante una función de texto. Entonces, cuando se hace esto, yo considero, ¿verdad? Y sugiero que usted traslade estos datos ya consolidados a otra tabla de datos. Porque si este fue su resultado, este sería, digamos, como el nombre completo, por ejemplo. Si este fuese el nombre completo, y después le dicen a usted, mire, tiene que completar la tabla, ¿verdad? Se está colocando el departamento donde trabaja, el departamento donde trabaja el empleado, el cargo, salario base, descuento del seguro, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación es que esta información que se ha consolidado, usted la copie y la pegue a otro espacio. Si yo esto lo tengo acá, usted puede fácilmente, o está viendo en este momento, la sintaxis que yo he utilizado para consolidar estos nombres. Y lo está viendo acá, mire, aquí dice concatenar. En cada uno de los nombres dice concatenar. Ahora, si esto yo me lo llevase, mire, lo selecciono todo acá. Clic derecho, copiar, me lo voy a llevar para la hoja 2, por ejemplo. Acá abajo. Suponiendo que aquí yo voy a construir otra matriz. Mire, acá. Clic derecho, ojo. Clic derecho, no va a seleccionar pegar. No, no, no. Porque si usted hace pegar, mira el resultado. Observa el resultado que da. Referencia. ¿Por qué razón? Porque ese consolidado de la hoja anterior, ¿sí? Todos esos datos tienen referencia de la celda C3, de la celda D4, de la celda, perdón, de la celda C3, de la celda D3, de la celda E3, etc. Tienen referencia de una celda de donde ellos provienen. Le vamos a dar pegar valores. Sí, tengo que hacer clic derecho, pegar valores, exacto, Graciela, muchas gracias, pegar valores. Ahora sí, si usted se fija, ya en lo que es la barra de fórmulas, perdón, en la barra de fórmulas, ya no se muestra la sintaxis de la función, los parámetros, o de dónde es que provienen estos nombres. Aquí sí ya están completamente consolidados. Bien, ¿dudas o inquietudes? ¿Les funcionó al otro lado este ejercicio? ¿Elisa? Sí, todo bien, gracias. ¿Érica? Sí, Liz. ¿Eliseth tiene su manita levantada? No, todo bien. Ok. ¿Isaías? ¿Rocío? ¿Dudas o inquietudes, Rocío? ¿Sonia? Todo bien, Liz. ¿Te interesa? Todo bien, Liz. Gracias. Ok. ¿Lilian? Todo bien. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, acá es importante, ¿verdad?, de que usted no vaya a dejar ya para trabajar este consolidado uno, por ejemplo, con los argumentos de la función concatenar. Muy bien. Voy a dejar de presentar en este momento. Continúo con las láminas. Entonces, tenemos acá la función concatenar, ¿verdad?, como bien lo acabamos de presentar, ¿verdad?, de poder unir. Aquí voy a mostrar ahora, ¿verdad?, el uso de la función izquierda. La función izquierda, ¿verdad?, dentro de Excel también forma parte de las categorías de las funciones de texto. Y es una herramienta o una función que nos ayuda a obtener cierto número de caracteres ubicados en el extremo izquierdo de una cadena de texto de acuerdo a la cantidad de caracteres específicos que yo le indique dentro de esos argumentos. La función izquierda solamente tiene dos argumentos específicos, el texto y el número de caracteres. El texto, ¿verdad?, es donde usted va a colocar la cadena de texto, valga la redundancia, o bien la celda donde se encuentran ubicados esos valores. Y el número de caracteres, ¿cuántos caracteres usted va a extraer, va a obtener del lado izquierdo de esa cadena de texto? Bien, voy a dejar de presentar, vamos otra vez al ejemplo. Bien, vamos a utilizar la hoja, sí, la hoja 2. Voy a insertar una columna. Hacemos clic derecho en la columna A, clic derecho, insertar. Voy a insertar otra más. Clic derecho, insertar. Muy bien, vamos a colocar aquí el ID. Bien, vamos a escribir uno y vamos a autorrellenar. Acá para autorrellenar usted lo puede hacer ubicándonos en la esquina inferior derecha y arrastramos hacia abajo. Y luego, en el botoncito que está acá, mire, opciones de relleno, serie de relleno. Ahí tenemos ya el ID. Bien. Ahora voy a generar un número, un código. Voy a generar un código. Código, espacio, obra. Vamos a generar el código de la obra. Bien. La función izquierda, ¿verdad? La vamos a encontrar siempre en f de x, izquierda. Ya está. Devuelve el número de caracteres especificado al principio de una cadena de texto, de izquierda a derecha. Solamente posee dos parámetros, que es el texto y el número de caracteres. Bien. Yo necesito, ¿verdad?, seleccionar el código de obra. Y lo voy a hacer, ¿verdad?, mediante la obra. Este texto es el que yo voy a seleccionar. Esa es la cadena de texto que, de izquierda a derecha, él me va a mostrar los números de caracteres que yo le especifique. ¿Cuántos números de caracteres necesito? Necesito dos. Necesito dos. Si usted observa, ¿cuál es el resultado? Me. 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 Exacto. Ese es el resultado, ¿verdad? O sea, él muestra de izquierda a derecha, son los dos caracteres. Bien. Aceptar. Y ahí lo tengo. Arrastro y ahí lo tengo. Y es válido. Vean el de Jota, como Jota tiene. A mí me dió de un solo el nombre, Mendoza 45. Lo que pasa que quizás no le especifico cuántos caracteres. Cheque. Le puse dos. Cheque. Compártame. Ya sé dónde está el error, ya lo encontré. Muy bien. Ahora, en este caso, aquí me está colocando, ¿verdad? Jota B, porque así se tiene este carácter, ¿verdad? Perdón, esta obra, Jota B al verbi. Ahora, mire, fíjese que a ese código, ¿verdad? Yo necesito que me le anexe, que le una el ID. ¿Cómo haríamos para unir el ID? Concatenar. Concatenar, exacto. Concatenar. ¿Sí? Mire, ¿puedo combinar izquierda con concatenar? Claro que puede combinar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son de texto, son de la misma categoría. Entonces, acá, yo le voy a indicar a Asperson, únalo, ¿sí? Porque quiero que le agregue todo el contenido del ID. Suponiendo que esta base de datos se va a ir alimentando más y más en diversos meses, con diversas obras, yo necesito que se genere un código. Entonces, quiero que una todo el contenido de la celda A3. Solamente lo selecciono. Enter y ahí está. Mire. Vuelvo a autorrellenar. Mire, yo quisiera que el código vaya, tuviera las dos primeras, los primeros caracteres de obra y que fuera separado por un guión. Bueno, anexémosle acá. Asperson nuevamente. Perdón. Comillas. El guión. Comillas. Y le voy a anexar el Asperson nuevamente para que concatene el contenido de A3. Vea que ya el código de obra, ¿verdad? Lo que es la función, consolidarlo, se vuelve un poco más complejo. Enter. Mire. Autorrelleno. Hacia abajo. Y si el ID se me ocurre. Mire, realmente el ID no me parece que vaya comenzando con 1. Tendría que comenzar con 001. Bueno, entonces voy a modificarlo. 0, 0, 0. No. 0, 0, 1. Enter. Vea el resultado. 0, 0, 1. ¿Por qué creen que los ceros no me los está aceptando? Porque los tiene como texto. No, no me los está aceptando. No, no me los está aceptando. 0, 0, 1. No me los aceptan. Porque Excel ceros a la izquierda no cuentan. Los ceros a la izquierda no cuentan. Aquí en Excel y en Matemáticas, ¿verdad? Los ceros a la izquierda no son válidos. Entonces, puedo hacer, ¿verdad? Como dijo la compañera, ¿verdad? Tal vez convertir este rango a texto. Sí, entonces selecciono hasta acá y lo convierto a texto. No es que los números los voy a convertir a texto. No, 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 sino que es el formato. Para que me los acepte como texto. Perdón, para que me acepte los números a la izquierda. Texto. Ahí está. Vea que los cambió de ubicación. Cuando son números, ¿verdad? Cuando tienen un formato numérico, la alineación de los valores numéricos siempre es a la derecha. Ahora me los ha trasladado a la izquierda. Cero, cero, uno. Mire. Mire, ¿y tengo que estar escribiendo cero, cero, dos? ¿Tengo que estar escribiendo cero, cero, tres? No. Simplemente se ubica en la esquina inferior derecha. Presione la tecla control y sin soltar. Perdón. Y sin soltar. Mire. Cuando usted presiona control, ¿qué observa? Aquí estoy presionando control. Suelto control. Mire. Una crucita pequeña al fondo. Crucita pequeña al fondo. Exacto. A partir de ahí, usted puede hacer, mire, el auto relleno. Uy, no. Vamos a ver. Quiero ver con este. Sí, ahí va. Ah, pues no, sin control. Aquí me lo aceptó sin control. Pero hay ocasiones en que sí. Él hace el auto relleno mediante la tecla control. Mire. Ahí se va auto rellenando. ¿Ya? Entonces, observe que ya se va completando un poco más el código de la obra. Vea. Lo único que hemos utilizado es igual izquierda de la celda D3. ¿Quién es de D3? La obra. Estoy uniendo. Estoy concatenando un guión. Y estoy concatenando todo el contenido de la celda A3. Todo el contenido. Mire, y pude haber utilizado aquí izquierda 3, por ejemplo, unido a izquierda, la celda A3, punto y coma 3. Sí, sí, es válido. Pude haber utilizado. Pero, con concatenar, sí, con la celda concatenar, me toma todo el contenido. Aquí es válido, ¿verdad? Que yo una, sí, la función izquierda, el contenido de la celda C3 con tres caracteres. Ahí está. Sí, sí, es válido. Sí, es válido. Pero lo vamos a dejar como lo teníamos, para que no nos confundamos acá. Lo teníamos así. Igual, izquierda de la obra que se llama Mendoza, va a tomar dos caracteres. M-E, concatena el guión y concatena todo el contenido de la celda A3. Y acá pues, autorrellano. Muy bien, dudas o inquietudes, señores. Entonces, acá le vamos a poner código de obra 1. Vamos a insertar otra columna. Derecho, insertar. Código de obra 2. ¿Dudas o inquietudes, señores? Todo bien, licenciada. Ok, gracias. Bien, en el caso de la función derecha, realiza prácticamente lo mismo. Con la única diferencia, ¿verdad? Que ya no lo hace de izquierda a derecha, sino que de izquierda a derecha. Ahora, estas funciones que estamos viendo ahorita, la función izquierda, derecha y concatenar, yo las puedo combinar. Entre ellas, ¿verdad? Puedo hacer una combinación de las tres para poder extraer de la izquierda, para poder unir a los datos de una cadena de texto y que me los extraiga del lado derecho. ¿Sí? Puedo hacer esa combinación. Entonces, la función derecha, ¿verdad? Realiza lo mismo. Nos devuelve las últimas letras o caracteres de una cadena de texto. Específicamente, de derecha a izquierda. Su sintaxis muy similar, igualito a la función izquierda, ¿verdad? Solamente necesitamos el texto y especificar el número de caracteres. Bien, voy a regresar al ejemplo. Bien. Tengo acá, ¿verdad? Código de obra 2. Vamos a realizar el mismo proceso. Igual, derecha. Abro paréntesis. Y lo voy a hacer ahora con el proveedor. Hago clic en el grupo FITCA, que es el primer proveedor. Punto y coma 4. Cierro paréntesis. Vea su sintaxis. Miren. Derecha, texto, número de caracteres. Son los dos únicos argumentos que yo voy a establecer dentro de la función. Igual, derecha, texto y el número de caracteres. Cierro paréntesis. Enter. Miren. Me da como resultado IDCA. Es decir, que él toma de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, ¿verdad? De la cadena de texto. Los caracteres que yo necesito extraer en base al número. Auto relleno hacia abajo. Y ahí está. ¿Puedo anexarle los ID? Claro que sí. Me ubico acá al final. As person. Comillas. Vamos a poner acá dos asteriscos. Cierro comillas. Vea. Hoy no le voy a poner guiones. Le voy a asignar dos asteriscos. Estos van entre comillas. Unido. Unido. Concatenado a todo el contenido de la celda A3. Hago clic en la A3. Ahí está la función. Enter. Miren. IDCA asterisco asterisco 001. Este tipo de funciones, ¿verdad? Tienden a generar también, ¿verdad? Cuando a veces en la universidad o en los colegios nos asignan un código. Por ejemplo, casi siempre, ¿verdad? Se toma. En las universidades, por ejemplo. Toman la primera letra del apellido paterno. La primera letra del apellido materno. El código de la carrera. El año de ingreso. ¿Sí? A veces de esta manera es como van consolidando, ¿verdad? Los códigos para ciertos usuarios, ¿verdad? En algunas entidades. En otras entidades, ¿verdad? Tienden a utilizar nuestro DUI y le anexan otro código, ¿verdad? Tal vez de alguna especialidad. El código del departamento. El año de ingreso. Etcétera. Pero siempre, ¿verdad? Se trata de la manera de que cuando se crean o se generan códigos, ¿verdad? Que sean valores únicos, ¿sí? Eso sí es imprescindible. Que sea un valor único, ¿verdad? Y esto es como, por ejemplo, ¿verdad? Nuestro DUI, que es nuestro número de identificación, es algo único. ¿Verdad? Mi DUI es totalmente diferente y es único al de Lilian. ¿Sí? Es único al de Erika. O sea, cada uno de nosotros, ¿verdad? Tiene ese número, pues, que nos identifica, por el cual, pues, nos buscan en una base de datos. Entonces, de esa misma manera, ¿verdad? Se trata acá en la generación de códigos. Porque usted me puede decir, mire, Denise, pero ahí usted ha generado dos códigos iguales. ¿Verdad? Y se puede dar, ¿verdad? Porque tal vez los proveedores se tienden a repetir. Acá porque estamos haciendo el ejemplo. Pero sí, ya llevándolo a la vida real, ¿verdad? A lo que es el ámbito empresarial o en el ámbito de administración de datos. Sí, los códigos deben de ser únicos. En las universidades, por ejemplo, a cada estudiante le asigna su código. En, bueno, a nivel del Ministerio de Educación, igual, ¿verdad? Cada estudiante tiene su N y E, que lo identifica como único. ¿Por qué razón? Pueden haber dos personas que se llamen Catalina de León, pero cada una de ellas va a tener un N y E diferente. Sí. Pueden haber varios, varias personas que se llamen José Vladimir Ramos. Pero el DUI de José Vladimir, que está acá en nuestro grupo, es diferente, es único al de otras personas, ¿verdad? Al de otras personas que tengan el mismo nombre de José Vladimir Ramos. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Se trata acá en lo que es el ámbito de extraer caracteres, de poder generar, ¿verdad? Un código, en este caso, ¿verdad? Que es lo que estamos obteniendo, un dato que sea único. Acá, por el ejemplo, ¿verdad? Lo hemos hecho de esta manera, aplicándolo a lo que es la función izquierda y la función derecha, anidado a la función concatenar. ¿Estamos? Bien, ¿dudas o inquietudes? Acá he tratado la manera, ¿verdad? De combinarlo. Sí, de combinarlo. Porque si yo nada más quiero dejar la función izquierda, solamente extraigo de izquierda a derecha. Si yo quiero extraer de derecha a izquierda algunos valores, bueno, lo hago de derecha a izquierda, etc. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Todo bien? Ok. Bien, vamos a, todavía nos quedan un par de minutos con lo que es la función mayúscula, que también está dentro de, dentro de estas funciones de texto, la función mayúscula y la función minúscula. Vamos a tratar la manera de trabajarla juntas. La función mayúscula, ¿verdad? Convierte texto a mayúsculas, definitivamente, ¿verdad? Solamente contiene un parámetro, el cual es obligatorio el texto, y esto, pues, lo convierte automáticamente en mayúscula. Lo mismo hace, ¿verdad? En el caso de tener un carácter o una cadena de texto en minúscula, convertirla a mayúscula. Bien. Vamos a hacer, ¿verdad? Acá mismo nos vamos a quedar. Bien, ubiquémonos, por favor, acá en la columna I, mayúscula, y acá, minúscula. Ok. Bien. Tenemos en todo caso los meses. Igual. Mayús, aquí está. Si fuera en inglés nuestro Excel, ¿verdad? Tendríamos que utilizar uppercase, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene su Excel en versión en inglés, ¿verdad? El nombre va a cambiar. El nombre de la función a cambio. Mayús, aquí está. Convierte una cadena de texto a mayúscula. El único parámetro que usted va a utilizar es el texto. Voy a tomar el mes. Cierro paréntesis. Enter. Automáticamente, ¿verdad? Me lo traslada a mayúscula. ¿Sí? ¿Y hay alguna combinación de teclas para convertirla en mayúscula? Acá, en este caso, dentro de lo que es Excel, me temo que no. En Word sí, con Shift F3. Ajá. En Word sí, automáticamente lo hace. Pero acá sí tengo que utilizar la función. Ahora, si son nombres, si son nombres de personas, ¿verdad? O de entidades, qué sé yo, tendríamos que hacer el proceso que indiqué, ¿verdad? No dejen, ¿verdad? Los datos con los parámetros de las funciones que hemos utilizado. Siempre es bueno mejor trasladarlo a otra tabla, a otra base de datos o a otro espacio. Y pegarlo como valores, como usted bien lo dijo. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? El uso de la función mayúscula. Lo mismo, ¿verdad? Haríamos con minúscula. Igual, mayús. Aquí está, mire. Convierte todas las letras de una cadena de texto a minúscula. Voy a seleccionar las mismas. Aquí está, aceptar. Y aquí está, todo, todo el texto en minúscula. Bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? Solamente corroborando la asistencia, se incorporó Esmeralda, Luz. Luz Esmeralda. Nada más para agregarles acá el puntito. Se incorporó Isaías, el compañero que me comentaron que tuvo dificultad con su transporte. Sí, sí, yo tuve problemas por transporte, licenciada, perdón. Entiendo. María Catalina, sí está. Ok. Bien. Teresa, también, ¿verdad? Que no la había, la mencioné a un principio, pero ya veo que está. Sí, aquí. Ok, gracias. Bien, señores, ¿dudas o inquietudes de lo que hemos trabajado ahora? Sí. Si no, pues, nos estaríamos quedando hasta acá. Deseo, ¿verdad? Una feliz noche. Y, pues, que tengan un bendecido, feliz fin de semana. Que descansen. Nos estaríamos viéndola el próximo lunes. Gracias, igualmente. Feliz noche. 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 Feliz noche.